La Música Sí, está bueno esto de tener la excusa de cada tanto poder tornarme un avión y venirme. La idea es que la gente tenga una noche de esas que te puedas acordar. Porque viste, cuando uno va a un lugar y se puede llevar un recuerdo, creo que ese es el plus que uno le puede dar. Vamos a tratar de que sea una noche especial en ese sentido. Que la música los haga vivir una situación emotiva que se puedan acordar durante algunos años. Que sea como una foto espiritual. Bueno, acá particularmente es pasar un momento muy agradable en el verano chileno. Muy relajado en este lugar maravilloso con esta vista increíble. Realmente tengo mucha expectativa de que va a pasar hoy. Realmente tengo mucha expectativa de que va a pasar hoy. Realmente tengo mucha expectativa de que va a pasar hoy. ¡Suscríbete al canal!